Estoy enamorado Que una titanita Parece tan guay Parece tan guay Y chunona Madre mía, que chunona Presto tanta Tanta atención Presto atención Presto Y me gusta Me gusta mucho Esta mujer Entra Ilusiones Ilusiones Por su belleza Su belleza Quiero Quiero Tener Comunicación Comunicación La verdad La verdad La verdad La verdad Tiembla el corazón Tiembla el corazón Esta mujer Entra Entra El corazón Como Como Algo Algo Más rápido El corazón De un avión Se me corta Se me corta Se me corta Habla 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 Pero, ¿por qué? Porque no te dice nada, casi nada, casi nada. Pensando mucho tiempo, contemplándola, contemplándola, mucho tiempo, sé, me gusta un montón, un día, un día, el hijo te quiero, el hijo te quiero, y yo, por lo menos, me sentía, diez años más joven, sé, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué tengo, 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 tengo que pensar? ¿Qué tengo, tengo, tengo que pensar? Besa su boca, besa su boca, besa su boca, presto atención, la contempló, la contempló, yo me coloco, por dónde decir, ese, ese, esas palabras mágicas, como un te quiero. Son cartas de amor, son cartas de amor, todas estas canciones, todas estas canciones, son cartas de amor, son cartas de amor. esta mujer, esta belleza, esta mujer, esta hermosa, esta hermosa, que están guapos, sí, sí, guapos, que tiende al corazón, que tiende al corazón, Necesito verlo, necesito verlo, y seguir, y seguir, y seguir esos momentos, seguir esos momentos, humanos, esos momentos, humanos, que tuvimos, sin palabras, contemplar, esos momentos, sin palabras, pero, 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 sé, sé que me falta, sé que me falta, sé que me falta, por, por, por qué, nos vemos, nos vemos, nos vemos, tenemos, 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 te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y también Arriba canete, arriba canete, arriba canete, guapitona 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 guapitona. Adiós, adiós, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.